Y es que aquí podéis ver el tuit que ha desatado la indignación en una parte de la afición azulgrana. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del futuro del central francés Clément Lenglet. El Barcelona podría seguir este verano con su plan Renove. Son varios los jugadores que siguen con la puerta de salida abierta de par en par en caso de que lleguen ofertas satisfactorias por ellos. Uno de ellos es Clément Lenglet, el central francés ha perdido el peso del que gozaba en campañas anteriores. Y hasta el momento su participación se resume en mil minutos repartidos en 24 partidos. Además, solo ha ido a titular en 9. Con contrato hasta 2026, son muchos los que podrían pensar en que su estancia en el Camp Nou ha llegado a su fin. Pero el ex del Sevilla prefiere no adelantar acontecimientos. Al menos esto es lo que se desprende de la información ofrecida por Mundo Deportivo. Al parecer Lenglet no decidirá su futuro hasta que termine la temporada. Cuenta con varias ofertas en el extranjero que podrían seducirle. Igualmente, quiere conocer cuáles son los planes futuros de Xavi Hernández sobre él. Por tanto, esta es la decisión que por ahora ha tomado el francés. Vamos ahora a hablar de Samuel Eto'o y el tuit que ha desatado la indignación de un sector del barcelonismo. El Real Madrid fue protagonista de una de las mayores gestas que se recuerden en la historia reciente del fútbol. El conjunto merengue certificó su pase a la final de la Champions League tras eliminar al Manchester City de Pep Guardiola con tres goles entre los minutos 89 y 95, después de estar dos tantos por debajo del marcador global. Los blancos ahora se enfrentarán al Liverpool en el próximo 28 de mayo en París en búsqueda de un título número 14. Pero lo hecho ante los City Saints ha maravillado a propios y extraños. Uno de ellos ha sido el ex delantero del Barcelona, Samuel Eto'o. El camerunés llegó a Europa de la mano de los vikingos en 97, felicitó mediante un post en Instagram a la entidad madridista. Bravo Real Madrid, el club donde empezó todo para mí, por su impresionante victoria la pasada noche. Fueron las palabras del actual presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, las cuales acompañó con una imagen de él en su etapa en la capital y otra de los jugadores blancos festejando el triunfo. Dicha publicación no cayó bien en la hinchada blograna, que no dudaron en reprocharle a uno de los protagonistas de la Champions conseguidas por los culés en 2006 y 2009, su disgusto por el comentario realizado hacia el eterno rival. Los fanáticos barcelonistas inclusive le llegaron a recordar unas celebraciones vistiendo la camiseta culé, en donde Eto'o se acordó del Real Madrid de forma negativa. Por otro lado, los madridistas le agradeceron el gesto que tuvo con su equipo. Debido al asedio vivido por parte de los culés y la polémica que causó su post, Eto'o decidió eliminar la publicación de sus redes sociales para no tocar más la fibra de los fanáticos del Barça. El exfutbolista fue uno de los ídolos del Camp Nou desde el 2004 hasta el 2009, etapa en donde marcó 130 goles y repartió 25 asistencias en 199 partidos disputados con la camiseta culé para luego ser traspasado al Inter de Milán. Y es que aquí podéis ver el tuit de Samuel Eto'o en inglés felicitando al Real Madrid y que borró de su cuenta de Twitter tras la indignación de seguidores barcelonistas. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Rafinha, jugador del Leeds en el que el Barcelona está muy interesado. Y vamos a ver ahora una comparativa con otro brasileño que está muy de moda últimamente, de Rodrigo del Real Madrid. El Barça se ha lanzado en cuerpo y alma en la incorporación de Rafinha, ahora mismo indiscutiblemente el mejor extremo derecho brasileño y un top mundial en su posición. La estrella Lich Nairet que y titularismo en la selección de Tite buscará el ex campeonato en Qatar 2022. Le gana cualquier pulso que algún compatriota le quiera echar y esto obviamente incluye a Rodrigo, convirtiendo en el héroe de la remontada del Real Madrid en un partido en el que por cierto Pep Guardiola le dio un baño táctico a los locales. Rafinha está a dos o tres peldaños por encima del ex jugador del Santos. La prueba irrefutable es que el objetivo culé en esta temporada se ha convertido en el dueño de la posición de extremo derecho con Brasil, donde ha sido decisivo marcando tres goles y dando dos asistencias en los siete encuentros disputados en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Rodrigo no es ni siquiera la segunda opción de Tite, posición que ostenta Anthony, que este verano puede dejar el Ajax para irse a la Premier, sino que es el tercero de la lista y lo más lógico es que vea el Mundial a través del televisor. El extremo en Madrid ha tenido un papel residual con la selección principal, solo ha jugado 52 minutos repartidos en tres actuaciones en partidos de clasificación en el que ha marcado un solitario tanto. En Brasil lo tienen claro, Rafinha y Anthony son los dos futbolistas que ocuparán la plaza de extremo derecho en Qatar 2022. A sus 25 años, Rafinha está preparado para los grandes retos, jugar en el Camp Nou, afrontar su primer Mundial como titular. Este curso es el más consciente de su carrera, ha tirado del carro donde un Leeds United que se ha visto inmerso en la lucha por la salvación en la Premier League. Sus números son más que destacables para un extremo derecho con una zurda de muchos quilates. Entre el conjunto de Yorkshire y la selección, contabiliza a 13 tantos. Rodrigo, en cambio, suma 9. La diferencia fundamental entre los dos extremos está en el rol que desempeñan. Rafinha es el crack del Leeds United donde juega sí o sí cada fin de semana y uno de los futbolistas que mejor se ha entendido con Neymar Jr. en la canarilla. Ya hablan el mismo lenguaje futbolístico, el juego del técnico asociativo ejecutado en alta precisión y que atacan los espacios con una velocidad endiablada. Rodrigo no es aún titular absoluto en el Madrid, de hecho nunca lo ha sido y esta ya es su tercera temporada. Marco Asensio cuenta con la preferencia de Soncelotti en un partido a vida o muerte como era la semifinal vuelta ante el City. El extremo futbolista no salió ni de inicio. Lo de Rafinha no es, en cambio, flor de un día. Es un futbolista en Asensión que la Secretaría Técnica y también Xavi Hernández están convencidos que será un hombre que desarrollará un papel protagonista en un Barça que tiene que volver a ganar títulos. Vamos a hablar ahora de Javi Galán del Celta, pretendido por el Barcelona pero que se aleja de la ciudad condal. Vamos a hablar ahora de un extremo. El Barça continúa buscando un lateral izquierdo que traiga competencia a la plantilla. Pese a que el rendimiento de Jordi Alba ha sido correcto, lo cierto es que no cuenta con un recambio natural de garantías dentro del primer equipo, algo que preocupa en gran medida a Xavi Hernández, pues es un flanco expuesto en caso del hospitalet de Llobergat lleva a ausentarse. La directiva ha evaluado varios candidatos para el puesto y uno de ellos es Xavi Galán, el futbolista del Celta de Vigo. Su entorno conoce el interés de Barcelona y ha mantenido los contactos, pero existen varios inconvenientes que podrían frustrar su aterrizaje en el Camp Nou. El defensor tiene varios pretendientes tanto en Liga como en la Premier, además de contar con una cláusula de rescisión que no es atractiva para los culés. Con 27 años y un contrato hasta 2026, Galán es uno de los laterales más cotizados del fútbol español por la proyección que ha demostrado desde que salió de Córdoba, lo que le ha ganado un puesto en la General Sevilla. Monchi, director deportivo del conjunto andaluz, está trabajando en ficharle ya que reconoce que es un activo importante y que el club saltiña es vendedor. Sumado a ello, la cláusula de salida del Badajoz es de 18 millones de euros, un precio que hoy en día el Barcelona no estaría dispuesto a pagar por un jugador diferente a José Luis Gallá. Además, los gallegos no contemplan recibir jugadores como moneda de cambio, por lo que Ricky Push y Martin Bradway no podrían estar incluidos en la operación para aligerar su coste. Con Gaia prácticamente descartado y Galán complicándose cada vez más, los barcelonistas deberán recurrir a otras alternativas para solucionar sus carencias defensivas. Alejandro Grimaldo está en la órbita azulgrana y podría salir en verano, ya que el Benfica no quiere verle marchar gratis en 2023. Adria Pedrosa del Español también está subrayado en la lista del Barcelona, al igual que Alex Moreno y Nicolás Tagliafico. Habrá que ver cuál será la decisión de Xavi y Mateo Alemani durante el mercado estival. Del fútbol europeo, ¿qué podría ser una buena opción para el FC Barcelona? El Barcelona quiere incorporar a un nuevo extremo diestro que compita con Ousmane Dembélé a partir del próximo año. En las últimas semanas se ha hablado sobre la contratación de Rafinha, jugador de Lichon Airet, pero ahora parece que ha surgido la posibilidad de echarle el guante a un futbolista que lleva varias temporadas destacando en Escocia. Se trata de Ryan Kent, actual jugador del Rangers FC. Los catalanes están valorando detenidamente los pros y los contras de firmar tanto a Rafinha como a Ryan Kent, ya que son futbolistas de plenas garantías, pero existen diferencias que podrían hacer descantar la balanza para un lado o para el otro. Como decimos, el brasileño es uno de los jugadores que más gusta en el Camp Nou, pero no gusta para nada el precio que le ha puesto el Leeds. Por este motivo se ha buscado una alternativa más low cost y el inglés supone una buena oportunidad de mercado. Ryan Kent se ha negado a renovar su contrato con el Rangers y este expira el 30 de junio de 2023, por lo que si el cuadro escocés no quiere ver cómo se va gratis en un año, tendrá que sentarse a negociar su venta el próximo verano. Se habla de que el Barcelona podría hacerse con su fichaje a cambio de unos 10 millones de euros, incluso menos. Y además, su salario es extremadamente más bajo que el de Rafinha, por lo que sería todo ventajas. Como decimos, el equipo culé se encuentra sospechando todos los detalles y comparando a ambos futbolistas. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!